¿Cómo va el proceso de matrícula aquí en la institución educativa? Nosotros ya hemos iniciado el proceso de matrícula, estamos también entregando vacantes y todo está normal. No tenemos todavía ningún tipo de problemas, todos los padres están viniendo con tranquilidad a solicitar las vacantes y algunos ya están matriculando, tenemos bastante acogida de algunos niños nuevos y algunos padres también ya están ratificando su matrícula de los niños que ya pertenecen a la institución. Directora, estamos recorriendo los diversos centros educativos y en cuanto a lo que es la captación de nuevos alumnos, ¿aquí se ha incrementado en esta institución educativa? Sí, nosotros hemos terminado con una población estudiantil de 976 alumnos entre los dos niveles, inicial y primaria. Para este año también estamos teniendo el incremento de otros niños y esperamos llegar a más de mil niños para el 2016. En cuanto al año escolar 2015, ¿aquí en la institución educativa hubo un promedio regular de desaprobados en cuanto a los niños? No, hemos tenido una cantidad mínima de estudiantes, desaprobados no, que requieren recuperación sí. Esos niños se están viniendo a vacaciones útiles y a los cuales ya se ha designado a los docentes para que puedan trabajar con ellos. Este año, ¿cuántos alumnos se prevé que va a tener la institución educativa para este año 2016? Bueno, según la acogida de las matrículas creo que vamos a llegar a mil alumnos. Alumnos, mil alumnos. ¿Debidamente ubicados todos en un aula? O sea, ¿no va a haber congestión quizás en algunas aulas por exceso? No, no, no. Nosotros estamos previniendo esas situaciones porque no queremos que los niños estén incómodos ni que los padres de familia manifiesten algún malestar a ese respecto. Entonces, estamos dándole la capacidad de 30 niños por aula en primaria como lo especifica la norma para el 2016 y en inicial 25 niños por aula.